¿Bajar? Cariño, ya deja de estar triste Se casa mi hermano y yo no estoy acompañándolo, Gokhan Dime qué más puedo hacer Podemos ir para allá si quieres Apuesto a que Berk se olvidará de todo y te abrazará en el momento en que te vea No No iré a ver cómo se casa a menos que me llame para pedirme disculpas Me duele tanto, Gokhan Te estaré agradecido por siempre Señor Eric, tome Un placer Y si me disculpa, ¿quién es esta bella mujer que lo acompaña? Ay, ay, ay Yo pensaba que solo eras una aburrida ama de casa Gracias por ver el video